Ni maestra ni maestro. Jonah John Campo, quien nació del género masculino y transitó hacia el femenino, pero no se identifica con ninguno de los dos, se convirtió en la primera persona maestra de Colombia tras graduarse en artes plásticas. Así es como ella, como Jonah John prefiere que le llamen, alcanza un hito más para la comunidad LGBT, que un programa académico profesional tenga el reconocimiento de tercer género o no binario. En entrevista con EFE, señaló que fue fundamental el apoyo jurídico de la institución universitaria del Valle, además de la sentencia 447 de 2019 de la Corte Constitucional, que permitió por primera vez el cambio de nombre de una trans en el registro civil. Este título académico, más allá de certificarme a mí, sienta un precedente y es una situación pedagógica y educativa que se está realizando al poner en debate dos temas fundamentales. Uno, que es lo que es el nombre identitario, un tema del que poco se ha hablado, y dos, lo que son las expresiones de género no binario. Desde su infancia, Campo reconoció que no encajaba en los roles de género tradicionales y hegemónicos, algo que ha podido representar desde lo artístico y que incluso le permitió realizar un documental llamado Tras vestirse en tiempos de precariedad, historias de familia. En este explica lo que significa la no binariedad. Yo soy una multiplicidad de expresiones de género, y por tal motivo me construye desde esa no binariedad. John A. John asegura que ya no le afectan los comentarios negativos que llegó a encontrar hasta en su familia, y que pese a todo, ha logrado encontrar espacios de interlocución. Hoy se declara feliz del camino que abre para otras personas tras lograr el reconocimiento de maestre, y subraya que aunque en Cali hay violencias estructurales contra ciertos grupos poblacionales, también hay allí conciencia social y política.